Ok, estamos de vuelta con el tutorial 1 o lección 1 y vamos a ver la parte 2 de este tutorial o lección 1 y nuevamente recordarles la pantalla de inicio, donde tenemos estas pestañas arriba, donde tenemos estas 5 pestañas que son muy importantes y lo que son estructuras de hacienda. Y para continuar en esta parte 2 vamos a ir a utilidades, como lo muestra aquí. Vimos en la parte 1 del tutorial toda esta parte general de parámetros, nutrientes de usuario, etc. hasta llegar al final. Y ahora vamos a ir a esta segunda columna que son los accesorios y dentro de esta lo primero va a ser lo que se refiere a buscar actualizaciones. ¿A qué se refiere esto? El programa, como les dije anteriormente, se va actualizando de forma frecuente. Hay actualizaciones que se hacen directamente desde la oficina central. Y muchas veces estas actualizaciones son automáticas y nos muestra un ícono en esta parte diciendo que hay una actualización por ver y que deberíamos hacerla para que mejoremos el programa desde el punto de vista de su actualización. Entonces, muchas veces perdemos esa posibilidad de actualización y en este caso podemos buscar actualizaciones. Le hago clic a buscar actualizaciones y nos va a mostrar qué tipo de actualizaciones. Y me está diciendo aquí que la última versión ya ha sido instalada. Vale decir, yo ya lo hice porque constantemente me están llegando las actualizaciones. Así que no necesito hacer nada y simplemente le digo finalizar. ¿Ok? Y está haciendo una inicialización de la aplicación con esta nueva actualización que ya está, como les dije, porque yo ya lo hice, me considera las pruebas de licencia. ¿Ya? Y estoy volviendo al programa. ¿Ya? Así que en este caso no habría problemas, en mi caso, pero en el caso de que he perdido alguna aplicación, al decir buscar actualizaciones, me va a decir que hay una actualización pendiente y yo tengo que proceder. Después, descripción de actualizaciones, vamos a ver a qué se refiere esta última actualización. ¿Ya? Y en PDF me dice, ¿no es cierto?, que está actualizado en su forma 3.9.2.02 y la fecha, fíjense, fue llevada a cabo en septiembre 12 del 2016 y tiene que ver con el manejo de costos, ¿ya? Dentro del programa y una serie de cosas más que me explican, ¿no es cierto?, toda la actualización. Fíjense todo lo que está haciendo esta nueva actualización. Explica en detalle, en PDF, todo lo que hizo la actualización, ¿no es cierto?, en el programa, explicando los detalle por detalle, ¿no es cierto?, a lo que se refiere este avance en el programa. Si ustedes bajan, se van a dar cuenta todo lo nuevo que se actualizó, ¿no es cierto?, en esta nueva versión. Entonces, puedo cerrar, eso es a lo que se refiere a descripción de actualizaciones. Nuevamente, buscar actualizaciones es cuando no se ha hecho de forma automática y puedo ver la última actualización que no se ha hecho y puedo proceder, en el caso mío ya está hecho. Como 3, la descarga de librerías de alimento también se refiere a actualizaciones de librería. Lo que vamos a mostrar aquí es, nuevamente, en alimentos. Fíjense que hay diferentes tipos de librerías. Fíjense que tengo todos mis alimentos, que está, ¿no es cierto?, acá lo marca la fuente, están todos los alimentos. Pero si yo le hago clic aquí, fíjense que hay, ¿no es cierto?, una librería de alimentos del mismo programa. Y también, que si yo le hago clic, es a la librería. También hay una librería de alimentos que viene directamente de Cornell. En este caso tengo solamente una agregado, ¿ya? Hay una que yo creí que se llama Pedro Beléndez, que tengo todos esos alimentos, ¿ya? Y, nuevamente, si voy a la librería de alimentos de rumen, todos estos alimentos que están aquí, puedo tener forrajes, concentrados, suplementos, ya puedo ver, ¿no es cierto?, aquellos que son suplementos, ¿no es cierto?, y dentro de eso, algunos productos comerciales, tengo, por ejemplo, tengo aditivos, no, no están en este caso, pero algunos productos comerciales, por ejemplo, los que están aquí, rumen, la empresa, ha decidido incluirlo bajo una serie de requisitos que se les exige a estos alimentos, ¿no es cierto?, que son comerciales, y que tienen investigación de respaldo que permiten incluirlos como parte del modelo y por eso están aquí. Y algunos productos comerciales que no están aquí es porque quizás no tienen el respaldo suficiente para poder, ¿no es cierto?, considerarlo dentro del programa. Eso son lo que tienen que ver con suplementos y productos comerciales, ¿ok? Minerales, vitaminas, que son, no necesitan, digamos, la parte de respaldo porque son minerales puros, pero sí en lo que son productos comerciales en la lista, todos tienen cierto respaldo, ¿no es cierto?, científico y por eso ellos están aquí. Eso se refiere, entonces, a lo que es librería de alimentos, puedo cerrar acá, ¿ya? Y nuevamente, si hay nuevos alimentos o nuevos productos comerciales, rumen, la empresa y las oficinas centrales, van a mandar una actualización que aparecería acá, y al hacer descarga de ese... librería de alimentos me va a permitir, ¿no es cierto?, bajar esa actualización de la librería de alimentos directamente desde la oficina central. Quick support o apoyo rápido, lo que me quiere mostrar es, fíjense que va a abrir una pantalla, aquí que se refiere, también de la pantalla, se refiere a soporte o apoyo, ¿no es cierto?, directamente desde la oficina central. En el fondo, con quick support, nos estamos conectando con la oficina central de NDS, que es en Italia, y fíjense que aquí tenemos un número de identificación, que es mi número de identificación, junto a una password, y con eso, yo estoy preparado para conectarme con la oficina, si es que necesito llevar adelante algún cambio dentro de mi programa, que lo tiene que hacer la oficina central solamente. Entonces, la oficina va a recibir mi número de inscripción con mi password, y ellos me van a mandar un email diciendo a qué hora, ¿no es cierto?, y qué día ellos van a poder acceder a mi programa en forma directa, para yo tener abierto mi computador ese día y a esa hora, tenerlo abierto junto con esta ventana para que ellos puedan acceder a mi computador y a mi programa directamente desde Italia y ellos puedan hacer la modificación. Así que ese es el quick support cuando tengo algún tipo de problema, ¿no es cierto?, con el programa. La otra parte importante es lo que se refiere a RumenTools, que es clave cuando el programa, por uno u otro motivo, deja de funcionar bien y necesito abrirlo, supongamos que el programa no me abre, a mí no me ha pasado nunca todavía, pero es lo interesante, fíjense que este es un programa que funciona por sí solo, recuérdense que ya lo vimos con anterioridad y fue el mismo programa que nos sirvió para enviar nuestra identificación de instalación y para que inscribiéramos la copia. Bueno, fíjense que también este RumenTools tiene el mismo quick support, ¿no es cierto?, que está aquí y si yo por ese motivo no me puedo conectar con el quick support de mi programa, porque no puedo abrir el programa, por ejemplo, al, fíjense, yo puedo ir directamente, estoy yendo nuevamente a RumenTools, ¿no es cierto?, que en alguna medida me va a permitir, ¿no es cierto?, acceder, ¿no es cierto?, al quick support de mi disco duro y no directamente del programa, porque como no lo puedo abrir, me está generando problemas. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo simplemente voy a utilizar, ¿no es cierto?, mis archivos en, vamos a ir a, ¿no es cierto?, supongamos que el programa no puede abrir por X motivo, tengo problemas y necesito conectarme con la oficina central, también lo puedo hacer entonces desde mi computador, porque tengo respaldado esa parte, voy a ir al disco C, ¿no es cierto?, y fíjense que hay una carpeta dentro de mi computador y el disco C que dice Rumen, le voy a hacer clic, y dentro de Rumen, le voy a hacer clic a NDS3, y dentro de esa carpeta voy a buscar, ¿no es cierto?, una folder o carpeta que se llama RumenTools, por abecedario, voy a bajar y voy a encontrar ese RumenTool aquí, que es justamente aquí, le voy a hacer clic, y justamente me está abriendo exactamente lo mismo, como si es que el programa estuviera abierto, voy a tener acceso al Quick Support, y de esa manera me voy a poder comunicar con la oficina a través del TuneViewer, diciéndoles que tengo problemas, ellos van a poder acceder a mi programa, en el caso de que yo tenga alguna dificultad. Entonces, resumiendo, lo que yo estoy haciendo con el RumenTool, es un programa que trabaja dentro del programa general de NDS, me sirve para poder acceder a la oficina central, ¿no es cierto?, donde ellos van a poder conectarse con mi computador en un día determinado, a una hora determinada, que me lo van a hacer saber por email, ellos van a poder acceder a mi programa y hacer cualquier modificación que ellos requieran, si es que yo he tenido algún problema. Ellos van a estar desde Italia, en este caso, a través del Viewer, ¿no es cierto?, van a tener acceso a mi programa y hacer cualquier modificación que se estén conveniente para mejorarlo. Si por ese motivo, con el Quick Support, el programa, no está funcionando el Quick Support dentro de mi programa, ¿por qué no lo puedo abrir?, lo voy a poder hacer nuevamente desde mi computador, yendo al disco C, después a Rumen, a NDS 3, y finalmente dentro de NDS, finalmente bajando, voy a tener también un Rumen Tools que me va a permitir hacer exactamente lo mismo, como si es que mi programa estuviera abierto, voy a poder hacer un Quick Support y de esa manera conectarme con la oficina. ¿Ok? Eso es una parte muy importante de estos accesorios. Calculadora, nuevamente dijimos que no la vamos a mantener prendida porque nos complica el manejo, pero si necesitamos calculadora, la puedo activar. Lo que son alineación de la base de datos, no tiene importancia, lo vamos a ver en algún otro tutorial, y alinear el chico externo, lo mismo lo vamos a ver en otro tutorial. Finalmente, para ir terminando, es solo para la IT, chicos. Sí. Vamos a ver en un siguiente tutorial lo que se refiere a tipo de animal predeterminado, que es muy importante definir nuestros animales dentro del proceso de formulación de raciones, ¿no es cierto?, donde al hacer clic en tipo de animal tenemos una descripción estándar de los animales, por ejemplo, una vaca lechera, los valores, ¿no es cierto?, por default, ¿no es cierto?, o base, por ejemplo, un número de lactancia 2, intervalo entre partos, una edad del animal, peso del animal, que en este caso está en libras, ¿no es cierto?, recuerden que podemos cambiar, ¿no es cierto?, al sistema métrico, ya días postparto, o días de leche, que son estos, yo no puedo cambiar, este es el default, entonces yo por ejemplo puedo colocar una vaca, ¿no es cierto?, en 60 días de leche, por ejemplo, que no está gestando, ya, y por ejemplo, quiero que es una vaca que tenga un pico de lactancia de 110 libras en vez de 85, con una grasa de 3,6%, una proteína crúa, ¿no es cierto?, de 3,36, puedo colocarle con una condición corporal de 3,25 al inicio para perder 0,75 puntos, entonces le coloco 2,75, etcétera, ya, yo defino el tipo de animal y con eso después procedo, ¿no es cierto?, a la formulación. Lo mismo, tengo vaca seca, que obviamente, no quiero cambiar el default de anterior, pero aquí estoy en una vaca seca, fíjense que también me permiten diferentes razas, tengo la, si es lechera, si es de carne por leche, o si es de carne, ¿no es cierto?, y tengo, ¿no es cierto?, en el caso de la raza, ven que tengo otras razas como Holstein, Jersey, Montbellier, etcétera, y también puedo hacer cambio para esta, lo que es vaca seca. Lo mismo tengo, en lo que son, novedad de reemplazo, ya, también puedo hacer el cambio de características, también tengo, para vacunos de carne, este programa me permite para vacunos de carne, ¿no es cierto?, características que yo puedo cambiar, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso es lo que se refiere a los defaults para tipos de animal, ¿ya?, y que eso cada nutricionista debe proceder a hacer el cambio en forma, en forma, ¿no es cierto?, personal. También hay subcategorías de animales, que no vamos a gastar tiempo en eso, límites de micotoxina, que si ustedes también quieren colocar, ¿no es cierto?, cambio en límites de micotoxina, y también hay información sobre el riesgo de bienestar animal. Entonces, nuevamente, para ir terminando, ya les dije, límites de micotoxina, y lo que se refiere a riesgo de bienestar predeterminado, este es un área de mucha información, el cual va a ser cubierto en un tutorial o lección aparte, porque hay mucha información en relación a lo que tiene que ver con bienestar y que el programa lo incluye, ¿no es cierto?, para poder predecir lo que es la producción de leche, considerando características de ambiente, como temperatura ambiental, como humedad relativa del aire, como si es un cubículo o si son trailers, etcétera, esto va a ser cubierto en un tutorial separado a este. ¿Ok? Así que con esto estaríamos terminando la parte 2 de la lección 1 o tutorial 1, espero que les haya quedado claro y vamos a seguir con los siguientes tutoriales más adelante. Gracias.